Oigan, ahorita vamos a cruzar la zona de los antros, que obviamente en la noche se pone bien mamalón, bien perro. Se los recomiendo si están en la zona hotelera de Cancún. También es algo que deben de hacer, si vienen con amigos, de que soltería, de que matrimonio, lo que sea en pareja, se los recomiendo. Ya me estoy terminando mi coquiri. Y ahí, este, era un restaurante bien padre en mortero, pero se quemó hace un tiempo. Oigan, algo que les quería mencionar es que en el Chedraui, que acabamos de pasar ahorita, a las 5 de la tarde dejan de vender alcohol. Entonces, por si a ustedes les gusta la chela, tomen sus precauciones y no se vayan a quedar sin alcohol a mitad de la party, ¿no? Y pues bueno, aquí ya estamos llegando de que al... vean además qué bonito. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Orragama y esta vez nos encontramos en Playa Forum, pero específicamente en Los Cubos. Este video va a ser algo más como una aventurilla más, de cómo me la pase aquí en Los Cubos. Si ustedes es primera vez que vienen a este hermoso Caribe Mexicano, les voy a dar una idea de cómo venir, la forma más como fácil. O la única forma que hay, si saben otra, pónganme en los comentarios. Espero que les guste este video, porque la neta a mí, a mí me gustó, estrenando mi cámara. Este lugar es muy bonito, si ustedes quieren venir, tener como que un lugar solito. Pongan sus cosas allá afuera, en Los Cubos esos que están del otro lado. Tenemos un señor arcoiris de este lado, vean nada más los hoteles. La verdad es que la vista de aquí es impresionante, es muy bonito con el señor sol en el sunset, en el atardecer. Espero que les guste el video, sin más que decir, vamos, porque esto va a estar genial. Y pues bueno, nos vamos a llevar estas empanaditas, que son de empanadas. Aquí les voy a poner el número, por si quieren pedirles, la neta es que están riquísimas. Ven nada más el colorcito que tienen, la neta es que van a estar deliciosas. Oigan, de hecho ahorita me vine a comprar un refresco. Hay un chedra, güey, hay como un supermercado que está súper cerquita de la playa, a la que vamos a ir ahorita. Y de hecho también, por ejemplo, si están de visita pueden aprovechar, porque aquí hay muchas cosas como para comprar. No sé, playeritas, alguna, pues alguna de estas que es como una tipo bolsa, gorritos, o cualquier cosa. Vean, flotadores y demás. Y vean toda la gran variedad que tienen para comprar, obviamente, este, alcohol o algo así. Obviamente a precio normal. Si van a la playa no lleven algo que sea como de vidrio, que sea como de lata y que sea de plástico. Y obviamente pues tengan una bolsita extra para, pues, llevárselo ya que no lo vayan a utilizar. Yo quería comprar una coca sin azúcar. Vean además cuánta variedad de refrescos hay. A mi parte voy a agarrar dos. No están tan fríos, pero van a hacer el paro. Yo la neta es que casi no tomo, así que hay un buen de papas, un buen de frituras. De estas que pueden comprar cacahuates, las takis. Y están de que buen precio, porque por ejemplo, esas takis grandototas, 35 pesos, que son como 3 dólares, algo así. O sea, yo siento que sí vale la pena. Solamente que pues, yo no voy a comprar eso. Solamente esto, porque me acabo de comer las empanadas que justo les dejé aquí abajito. Y pues bueno señores, esto, esto no es Las Vegas. Esto es la zona hotelera de Cancún. La verdad es que se pone bien padre. De día te puedes tomar unas señoras fotos, la neta es bien fregonas. Este se llama The City. Es uno de los antros más fregones de Cancún. De los que ya tienen muchísimo tiempo. Cuando yo tenía como 14 años, vendía barra para los antros. Imagínense, ya tengo una larga trayectoria de este lado. También tenemos Mandala, que es uno de los clubs que pues la neta bien fresones, se los recomiendo. No podía faltar el señor Coco Bongo, donde lo van a los espectáculos. Ahí son la mera onda. Ahí está Britney Spears, está Madonna, está la máscara. Michael Jackson, el show de Michael Jackson también es algo que pues, pues es este. El show de Michael Jackson es la estelar de la noche. Mira ahí tenemos a Barbie Girl. Barbie. Ahorita pues bueno ya es 3 de septiembre del 2024. No, no, 23, ¿no? 3 de septiembre del 2023. Este, ya empieza obviamente a bajar un poquito la temporada. Es una buena etapa, es una buena época si quieres venir ni pasarla fregón. No hay tanta gente en los hoteles, no hay tanta gente en la playa. Puedes apreciar y tomarte buenas fotos. Y pues también puedes evitar los malas copas que a veces hay en la playa. Es el famoso pasillo de donde te deja el autobús. Cruzas y te vienes. Y luego, luego el otro ya te conecta. O sea, tú sigue la gente y ahí te vas a dar cuenta donde está la playa Forum. Es de las más famosas de aquí de la zona hotelera de Cancún. Si quieres echar party, si quieres echar cualquier cosa, pues ven aquí y se pone bien chingón. Aquí lo único que tienes que hacer es torear a los coches. Y la vaquita. La vaquita también se pone bien fregona. Es más como de reventón, de perreo intenso. Oigan, yo diciendo que no va a haber tanta gente en la playa y está hasta la mouse. Bueno, ya lo saben. Quien ha visto mis videos, tengo otro que explico cómo llegar aquí a la Forum. Y siguen habiendo estos contenedores para que tires tu basura. Úsalos. Este, pues es para que la playa esté más bonita. Pero miren, aún así la gente a veces se pasa de lanza y no los cuida como tal. Ya llegamos a playa Forum. Vean nada más, qué precioso se ve. Siempre va a haber un chingo de gente porque pues es de que la más famosa. Y la gente lamentablemente a veces no pone la basura en su lugar. Entonces, a la madre, sí está súper lleno este pedo, güey. Vean nada más. Su, qué madre, está hasta el quequi. Y yo diciendo que no había tanta gente ahorita en septiembre. La idea es ir hasta allá, hasta los cubos que son los rompeolas. Una vez entrando aquí en el pasillo, a mano izquierda van a ver la torrecita esta y le caminan a la mano izquierda. Esto también es la parte de atrás de mandala, chicos. La gente es que puedes usar la música que hay aquí y sentarte aquí enfrente. La playa es pública, así que te puedes poner donde tú quieras. Solamente llévate tu basura. Si fumas, trata de poner las colillas en algún recipiente. Y si comes, la basura en su lugar. Y pues bueno, cosas que ya sabemos que son prácticas. Pero a veces nos la pasamos por el arco del triunfo. Oigan, en otro video voy a hacer aquí, este, voy a grabar todo esto. Son unos baños con lockers. Si ustedes quieren saber qué hay ahí adentro, o cómo está la temática, yo creo que ya hacían falta unos baños de esos aquí en Cancún. Y pues lo padre que lo tienes aquí en la forum, esos no han de tener, no sé, arriba de unos tres meses, cuatro meses yo creo. Y pues nada, seguimos, vámonos al paro. Estamos llegando a los cubos. Este, ya ahorita me voy a quitar la playera, me voy a poner un poquito de bloqueador. Porque la neta una de las cosas que me gustan es llegar a la playa, respirar la brisa, oler a bloqueador. Un buen de música, gente, gente nueva, gente chida que se le quiere pasar súper bien. En el hermoso Caribe Mexicano disfrutando de esta vista. Y el clima, como siempre en Cancún, bien loco, vean nada más. Allá como que se empiezan a formar unas nubes locochiones. Y acá, pues obviamente el sol. Hasta, vean qué rico se ve. La neta, me mama Cancún. Y ya estamos llegando acá. Pues bueno, hoy llegué en domingo. Hay un montón de gente. Esas piedras sí son filosas. Yo por eso traigo aquí mis sandalias. Este, espera, pues a ver qué onda. Ahorita espero que todo salga bien. Hay mucha gente. Traigo mi GoPro. Espero que todo esté bien suki. No quiero salir sin GoPro. No quiero dejarlo sin contenido. No creo que nos pase nada. Digo, hay mucha gente. Eso sí, aquí sí hay que ponernos las sandals. Una vez teniendo las sandals, pues ya. También hay unos water shoes que se los he dicho en todos mis videos. Se pongan los water shoes. Y aquí los van a necesitar. Ojalá que esta gente se lleve toda la basura. Y pues nada, ahora sí que... La neta, no tengo idea si está permitido no venir de este lado. Pero pues hay mucha gente. Si vas a venir, pues hazlo con precaución. Porque la neta, ve la vista que tienes. Wow. Está bonita. Y pues aquí era donde les decía que... Ay, el olorcito a bloqueador. La neta es que hace el paro bien fregón. Ahorita por el tipo, pues obviamente por el aire no se puede echar bien. Mira ya, me están echando bloqueador y ya le cayó a todos ellos. Pero el bloqueador yo creo que sí. Te lo tienes que poner antes porque si no va a valer madre. Como ven, ragama tiene... Quien le ponga el bloqueador. Ahí te encargo. Échense bien. Mira, quiero que huela como que sirve. Quiero sentir el olor del bloqueador. No, pero como más cerca porque... Eso. Gracias. Gracias. Ahora sí, vámonos. Porque aquí espantan. Pues ya estamos llegando a los cubos. Esto era lo que realmente les quería grabar. La vista aquí está bien fregona. Tengan bastante cuidado con estas aberturas que hay aquí. Y vas a poder disfrutar. Ve nada más. El hermoso, hermoso. Obviamente, güey, aquí no se te ocurra ni de broma meterte. Porque vas a chocar aquí. Taz. Taz. Pero ve nada más. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Playa Forum tiene... Playa Forum tiene de que dos maneras de pasártela súper chido. Que es en la playa del otro lado. O en los cubos donde puedes venir a tomarte fotos. Y la verdad es que va a valer la pena un buen. Aquí ya empieza como que a estar más peligrosón. Ya vemos aquí un poquito más de gente. Pues pasándosela chido. Ay, güey. Oye, aquí yo creo que sí ya tienes que maniobrar un poquito más, ¿eh? Saluden. ¿A dónde quieren mandar un saludo? Guatemala. Guatemala, Ciudad de México. Eso. Cuídense. Si te caes va a quedar grabado. Dame la mano. Ve, este es el famosísimo rompeo. La neta, aquí sí tengan mucho cuidado. Porque te puedes resbalar. Esto también funciona cuando vienen los huracanes. Esto funciona para que no nos lleve tanto la ñonga del otro lado. Pero, guau. Quiero llegar hasta la punta, hasta allá. A lo mejor y no se pueda porque pues hay gente. Pero ve nada más, qué hermoso. Qué hermoso. Este. Bueno, la neta, sí me adentré. Sí voy a ir hasta allá. Yo solito. Hay gente, pues obviamente en armonía. Pescando. ¿Cómo va la pesca? ¿Bien? Ay, güey. El tema pues sí está medio peligroso. Miren, ese muchacho tiene igual mi short. Sí se puede pasar más allá, ¿verdad? Reitero que es la primera vez que vengo hasta acá. Oigan, me había quedado sin batería. Pero bueno, ya. Bueno, que hice una compra de unas pilas extras. En Mercado Libre. Por cierto, Mercado Libre es un lugar muy padre. Donde pueden comprar algunas cosas que sí te salen más baratas. La neta. Espero que esa basura se la lleve la gente. Este, otra cosa. Si vienen a los cubos, traten de venir con alguien. Y pues nunca falta el loco. Que te la haga de emoción. Pero ven nada más la vista que tenemos. El mar turquesa. Aquí obviamente no te puedes meter a la playa, pero. Ah, ven nada más. Esto es un rompeolas, cabrón. Ve cómo está de intenso aquí. Y aquí abajito están andando a la gente libremente. Playa Forum. Te puedes venir desde $12 pesos. De cualquier hotel que estés. El R1 o el R2 es el que te trae para acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Para darle uva. Ve nada más. Se logró venir de este lado. Ve nada más. Imagínate aquí cómo se ha de poner de loco cuando es el, ¿cómo se llama? El huracán. Esta madre debe estar hasta la madre. Hemos llegado hasta la punta de los cubos, señoras y señores. Estamos en la cúspide de la playa Forum. Allá podemos ver más playas aledañas. La neta es que esta vista está muy fregona. No la cambio por nada. Esto es lo que yo quería hacer. Venir. Ahorita me voy a meter obviamente a la playita. Bueno, sí está peligroso. Quería irme más para allá, pero pues está resbaloso. Vean nada más. Vale la pena en lo absoluto. Tengan cuidado los water shoes. Van a ser indispensables. Esta madre sí está resbaloso. No se vayan a confiar. Vean nada más porque pues quiero llevarles un buen videíto. Buen material y vean nada más. Está súper cabrón aquí. Está muy chingón. Oigan, es increíble cómo las gaviotas vean nada más. ¿Vieron? Porque aquí se ve todo un este... ...gardúmele. Vamos a estar muy bien. Vamos a estar muy bien. Estoy aguantando la respiración para que vinieran los peces y no viera nadie. Pero neta, es como... Vean nada más, ahí están todos estos güeyes. Vean. No, pero neta, sí, hay muchos pecesitos. Y está padre porque en vez de que te hagan un... un pelicure, vienes aquí y te comen las cutículas. Sí se dice cutículas, ¿verdad? Aquí en el exceso de piel que uno tiene ahí en el juanete. Vean nada más. Estoy aquí y siento como me comen los pies. Vean nada más. Hay pecesitos que te empiezan a comer. Creo que ya llegaron. Es sargazo. Pensé que eran peces, pero es sargazo. Oigan, vean todos los peces. Ve, 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 ve. Acabo de encontrar todos los peces, voy a sumergir. ¿Qué tienes que decirle a la gente para que venga a la playa de Cancún? Vengan cuando tengan ustedes la oportunidad. No saben de lo que están perdiendo. Ya escucharon las aves palabras del hermoso Caribe Mexicano. No, yo no soy del Caribe Mexicano. En el tiempo que tengo de estar aquí en Cancún, que son como 18 años, nunca había venido para acá, a este espacio. A este espacio. Está muy padre. Está muy bien para pequeños. Para gente mayor que no les gustan las olas fuertes, pero sí hay un poquito de dolor medio rarito. Bueno, pero entonces yo creo que no es para todos, porque al chutarte toda esta caminada... Ah, bueno, sí no. ¿Tendrías que caminar de allá para acá? ¿Cuántos metros crees que sean? Como unos 500 metros. 502. A mí no me gustó. Es que sí está resbaloso. Es un poco peligroso para la gente mayor. Entonces, recomendable para los chicos y no tan chicos, pero adultos mayores ya no se los recomiendo. Oigan bien, nada más, son dos arcoíris. One and two. Two arcoíris. Díganme, pónganme los comentarios si ustedes también han tenido esa suerte. Ya empieza a sentirse frío este ambiente. Ya viene el agua. Ya viene el agua. Amigos míos, desde la punta de los cubos me despido. Esta hermosa vista, la neta es que no la cambio por nada. Vale la pena en lo absoluto si están en el Caribe Mexicano. Yo soy Regama. No olvides, por favor, comentarme desde dónde me ves. Y si es que ya estuviste de este lado de los cubos, la neta es que vale la pena. Ven nada más los remolinos que se hacen. La vista mamalona que tenemos de este lado. Sin más que decir, me paso a despedir. La neta es que esta buena recomendación está bien padre. Unas fotos increíbles que te puedes tomar. Ojo, recomendación. Trae tu bolsa de basura todo el tiempo y ven acompañados si es que vienes a los cubos. Si está lloviendo o ves que la marea realmente está muy intensa, no vengas hasta acá porque ve. Si está peligrosón, yo nada más porque hay gente ahí arriba que me está cuidando. Y nada, vean nada más, me paso a despedir con este hermoso Caribe Mexicano. ¡Gracias!